Hola, ¿cómo van? Un gusto saludarles. He querido hacer un capítulo de esto porque me han preguntado muchas veces. Me dicen, Over, tengo un celular. ¿Con este celular es suficiente para grabar? Over, quiero una cámara. ¿Qué cámara me recomiendas? Over, tengo esta iluminación. ¿Funciona bien? Over, no tengo micrófonos. ¿Tengo micrófonos? ¿Qué puedo hacer? Pues he decidido hacer este video para, más o menos, insertar más dudas que respuestas. Espero me entiendas conforme vaya explicando de cómo se desenvuelve todo esto. Mira, no quiero retroceder mucho en el tiempo, pero los celulares hoy en día graban mucho mejor que ciertas cámaras que cuestan $2,000, $3,000, $4,000 dólares. Y el celular te permite tener un video ya a la mano que puedes editar en tus tiempos libres, que puedes corregir color, que puedes agregar texto, que puedes hacer todo. Los videos de la cámara los puedes colocar dentro del teléfono y luego editar. Aún así, necesitamos de una computadora y de un software que nos permita editar los videos. Este es un video que estoy editando en el programa donde he hecho corrección de color, donde he nivelado el volumen, que demandan un poco más de tiempo. Y sobre todo, los equipos modernos, sean cámaras o sean teléfonos, requieren una máquina moderna para poder mover toda esa información. Pero como base sería una computadora de 16 GB, con un disco sólido, con un procesador i3 y un poquito más, Ryzen 7, Ryzen 9 y sucesivamente. Pero adicional, aquello es espacio. Tengo más calidad en cámara, sí, pero ocupo más espacio. Y una cámara que uno compre, pues requiere lentes, es más dinero. La batería se va un poco más rápido, sí, la puedo conectar a una powerbank. Ahora para la cámara necesito un trípode. Mientras que sí decido trabajar con el celular, ¿qué debo hacer? Celular primero. Un celular que sea de gama media para arriba, para que puedas tener buena calidad de video. Ni por más bueno que el celular sea, iPhone, Android, lo que tú tengas, si no tiene una buena iluminación, pues no sirve de nada. Entonces, ¿qué te diría? ¿Tienes un buen celular? Tengo que aportarle iluminación. Si este video con el cual yo estoy grabando ahora no tuviera una buena iluminación, pues imagínate cómo se viera. ¿Qué se puede hacer con el tema iluminación? Pues utilizar un poquito los foquitos que sabemos utilizar de ferretería, posiblemente si no tenemos. Aunque hoy en día es bastante fácil invertir en iluminación profesional. Hay LEDs así que te cuestan 40, 50 dólares y tienen un CRI bastante bueno. El CRI es la calidad de luz que emite una lámpara por si acaso. Posiblemente adornar la pared un poco con esas luces de colores, no tantos como la que yo tengo aquí, pero sí existen de varios colores que juegan un poquito con el RGB. Pero eso no sería todo. Es necesario, si hacemos un video con el celular, un micrófono. Y cuando me preguntan de micrófono, pues tengo un canal netamente donde hablo de la parte de micrófono, pero las características para elegir un micrófono para mí que se saque de la caja, se coloque al teléfono, me coloque el micrófono y funcione. Ahora tú me dirás, ¿cuánto debo invertir en todo lo que tú me estás diciendo? Pues depende. Si quieres trabajar con el celular que tienes o te quieres renovar un celular, pues yo diría cómprate un gama media para arriba. Y luego de aquello, pues te comprarías unos micrófonos que se conecten a tu dispositivo y que te den la independencia inalámbrica de poder funcionar. Hoy en día hay de 50, 80, 100 dólares. Eso ya depende de tu presupuesto. Cómprate un par de lucecitas. Así sea de esas lucecitas de 30 dólares que actualmente se encuentran en Amazon o hay tiendas en Ecuador que te permiten ahora obtener luces de calidad a cómodo precio. Estos son los aspectos técnicos y de ahí lógicamente va el tema creativo. Recordando que hoy en día los videos de 10 segundos, de 20 segundos con músicas de tendencia pues tienen mayor impacto porque de seguro en esta línea de tiempo de video si te quedaste hasta este tiempo de video es porque te interesó el video más no porque eres el común de las personas. ¿Sí? ¿Por qué llegaste acá? Porque quieres aprender algo y por eso pues te quedaste viendo todo el de video hasta este punto. Recomendación final. Si quieres invertir en una cámara chévere, hazlo. Pero recuerda que vas a necesitar computadora, vas a necesitar mano de obra porque tú te vas a cansar y no vas a terminar de hacer todo porque vas a tener que organizar el sec, vas a tener que grabar, vas a tener que descargar la información, vas a tener que montar todo eso, entalonar todo eso, luego editar, luego y todo. Imagínate cuánto tiempo te lleva. El proceso de video es súper lento. Pasa por una etapa creativa, pasa por la preproducción que es el montaje de todo, pasa por la postproducción pues y lógicamente el montaje completo de todo y al cabo del rato te das cuenta de que videos largos como estos educativos no tienen demasiadas compartidas ni demasiados me gusta.